Y que tal mis queridos productores, excelente tarde, reciban un cordial saludo de sus queridos amigos de Tierra Santa Oaxaqueña, esperamos que estén teniendo un excelente dominguito en familia, en casa, en cualquier actividad que estén realizando, que tengan mucho éxito y que se la estén pasando bien Pues hoy tenemos un mensaje que nos escribió nuestro amigo Eloy Negrete, a quien le mandamos un cordial saludo y nos pregunta, si sacas los hijuelos de agave, ¿cuánto tiempo puede pasar sin plantarlos guardados en una bodega? Ok, a lo que nosotros hemos trabajado, a lo que nosotros hemos experimentado y pues lo que nosotros te podemos decir con certeza es dos meses dos meses puedes tener tu planta fuera de la tierra antes de sembrarla, dos meses te aguanta claro, después del primer mes ya tu planta se empieza a deshidratar más rápido y empieza a notarse pero nosotros sí lo hemos mantenido durante dos meses y ya llevándolas al campo pues ya con su riego y todo eso pues ya logran desarrollar pero lo más conveniente es siempre sembrarla lo más pronto posible y bueno, pues para esto les voy a dar como un pequeño dato de nosotros lo que hacemos espero que sea de ayuda para ustedes y del mismo modo cualquier duda, comentario, sugerencia o alguna información que quieran agregarle, con gusto escríbanlo para seguir fomentando información en esta comunidad, lo que es la agricultura bueno, por un ejemplo, en donde nosotros nos ubicamos en el estado de Oaxaca la temporada de lluvia, el maguey lo sembramos siempre en el temporal de lluvia se riega con el temporal de lluvia entonces nosotros tratamos de identificar la temporada de lluvia de cada año en este caso en Oaxaca está marcado, ya está marcado aunque puede variar porque pues ya saben las condiciones climáticas son variables entonces para nosotros en el estado de Oaxaca a mediados del mes de mayo empiezan las primeras lluvias en la región donde nos ubicamos entonces nosotros nos programamos para tener una excelente plantación a que voy, por ejemplo, nosotros sembramos, supongamos el 10 de junio entonces nosotros el primero de junio ya debemos por lo menos tener la planta lista o tenemos que tener nosotros la planta para empezar a trabajar o lo que tengamos que hacer y el 10 de junio ya tenerla, o sea, lista para tenerla en campo y empezarla a sembrar entonces nosotros nos programamos días antes para hacer lo que es la siembra después de esto hicimos la resiembra de unas plantas que hicimos con este experimento de qué tiempo nos puede aguantar una planta fuera de la tierra, un hijuelo y nosotros lo llevamos al campo dos meses después ¿por qué dos meses después? porque ya veíamos que ya se nos estaba deshidratando mucho y al momento de empezarlas a limpiar o a quitarle lo que es, era el exceso de hojas secas por así decirlo, o las pencas secas, pues vimos de que nos iba a quedar una piña muy chica y podríamos tener problemas con eso en su desarrollo entonces para evitar eso las llevamos a los dos meses ok ok, entonces antes de comprar hijuelos hay que checar la temporada o las fechas de lluvia en la región donde quieran establecer el cultivo y en base a eso preparar el terreno para que el día que lleguen sus plantas o que vayas a sembrar tu terreno ya lo tengas listo, ok y ya nada más llegues a sembrarla o a establecer el cultivo y de preferencia nosotros les sugerimos que rieguen o que siembren, perdón, después de la tercera o la cuarta lluvia del temporal para que así, igual durante esas primeras lluvias su suelo agarre humedad y puedan trabajar el terreno puedan preparar, ya sea que le vayan a meter máquina o que vayan a hacer el trabajo de forma manual para que les dé tiempo a preparar y para que el suelo no esté muy compacto, no esté muy seco y las actividades que vayan a realizar en su terreno pues sean un poco más fáciles, no con este fin nosotros hacemos la siembra después de la tercera lluvia del temporal y obvio, nosotros mantuvimos este hijuelo durante dos meses fuera de la tierra pero siempre lo tuvimos en un lugar donde pasara la corriente de aire donde no se encerrara el calor, lo pusimos en la sombra y regularmente lo estuvimos rociando o atomizando con agua ¿para qué? para que no se deshidrataran tan rápido y así poderles ayudar un poco para que no se aguantaran del mismo modo cuando nos llegó el hijuelo esas que dejamos como para experimento no la despencamos, no le quitamos la raíz, nada así las dejamos para que lo primero que se secaran fueran las pencas de hasta arriba por así decirlo, las pencas más viejas y eso nos ayudó de que primero se deshidrataran esas pencas y al momento de quitarle esas pencas o ese exceso de pencas viejas pues teníamos todavía una buena piña para llevarlas al campo pero lo más recomendable es, amigos entre más pronto cortes tus plantas o tus hijuelos, o tengas tus hijuelos o compres entre más pronto lo puedas llevar al campo es mucho mejor ¿ok? probablemente cuando los arranques o cuando los compres dale su previo manejo como es una aplicación de un fungicida o un cicatrizante y dale dos o tres días para que selle y cuando los lleves al campo no lleven ninguna herida y sea un poco menos probable la contaminación por alguna enfermedad espero les haya servido un poco de información este video fue muy... traté de hacerlo lo más corto, lo más breve lo más explicado posible espero que le entienda un saludo a nuestro amigo Eloy Negrete espero que te sirva esta información cualquier duda manda su mensaje y con gusto te estaremos contestando tus dudas que tengan un excelente día una excelente tarde me despido que tengan un excelente inicio de semana mañana y echarle los kilos suscríbanse compartan este video con quienes crean que les sea útil para que sigamos fomentando el campo y la agricultura que tengan una excelente tarde hasta luego ¡Gracias!